Encontramos en el sector Cruz Verde, específicamente en la calle 17 de Diciembre. Acá se está dando inicio al Domingo de Misiones, donde se atenderán más de 1.031 hogares de la patria. A mi lado se encuentra el gobernador del estado, Enzoate, Aristóbulo Isturi. Gobernador, coméntanos la importancia de darle justicia social a este pueblo. Bueno, primero tenemos que decir que el presidente Nicolás Maduro tomó el legado del comandante Chávez y lo está profundizando. Chávez dijo que había que romper el piso duro del 5.5 de pobreza extrema y que todas las misiones unidas junto al gobierno saliéramos a buscar a los más pobres de los más pobres en aquellos segmentos censales donde están ubicados. Que hiciéramos el mapa de la pobreza, ubicáramos donde estaban los más pobres, convirtiéramos eso en segmentos censales y lo atacáramos directamente con todas las misiones. En este domingo de misiones en el estado de Enzoate, donde tenemos unos 70 sectores, de los cuales 38 segmentos censales vamos a trabajar en la primera etapa. El día de hoy hemos visitado 1.340 familias en 11 municipios. Estamos atendiendo 11 segmentos censales el día de hoy. Y en este segmento concretamente estamos en el sector 1, de Cruz Verde, la calle 17 de Diciembre. Aquí hay el Consejo Comunal Libertador, nos están acompañando el día de hoy todo el pueblo y tres consejos comunales de este sector. Pero además estamos en el hogar de este matrimonio que forman la compatriota Nelly Vera y su esposo Jonathan, perdón, Jonathan y Marianela, y Marianela y Jonathan. Están formando aquí con sus seis muchachos, forman este hogar. Nosotros estamos acompañados de la presidenta de la misión Madres del Barrio. Está con nosotros el alcalde de Barcelona, Guillermo Martínez. Está con nosotros el doctor jefe de la misión cubana, Raúl Iquira Andrade, quien es la coordinadora de las misiones en el estado. Además tenemos los representantes del Poder Popular. Está Imenia Aray, está la compatriota Nelly Vera, que son del Consejo Comunal, y todo el equipo de compatriotas del área social, tanto de la gobernación como de la alcaldía, y todas las misiones sociales. Visitando casa por casa y detectando cada uno de los problemas. Nosotros comenzamos trabajando con los datos que tienen los consejos comunales. Y estos datos los estamos confrontando con los datos que nos generen la visita que se está haciendo casa por casa para tener un primer diagnóstico. El diagnóstico debe ser el producto de comparar lo que contactamos en la visita con los datos que tienen los compatriotas de los consejos comunales. La esencia es que nosotros ya hemos localizado en este sector donde vamos a construir las bases de misiones. Que como lo ha explicado reiteradamente el presidente Maduro, son tres grandes espacios, tres grandes módulos, donde el Simoncito tiene que funcionar junto con todas las misiones educativas. Robinson 1, Robinson 2, Rivas Sucre, que igualmente tiene que estar las misiones de salud, los compatriotas de Barrio Adentro Deportivo que están aquí, los compatriotas de Misión Cultura Corazón Adentro, todas las misiones de Barrio Adentro, los servicios que acompañan Barrio Adentro, desde oftalmología, odontología, todo el servicio médico, todos están aquí visitando casa por casa en equipo. De manera que el presidente Maduro creo que dio en el clavo cuando tomó por los cachos el que nosotros nos fuésemos a buscar a los más pobres, de los más pobres en cada rincón donde se encuentre. Yo aquí pues se encuentra la compatriota presidenta de Madre del Barrio, que es importante que usted dé su opinión. Ok, Madaly, coméntanos el trabajo de todas las misiones que se van a realizar acá en esta comunidad. Bueno, por supuesto, como lo comentaba ya el gobernador, nosotros hoy instalamos la base de misiones en el sector Cruz Verde, arrancamos el despliegue casa por casa, bueno, más allá de eso, nosotros también tomando acciones inmediatas, hicimos unas jornadas atendiendo a nivel del sector salud, se están atendiendo los compañeros, casos que identificamos, los enviamos de una vez a la móvil, también tenemos una jornada recreativa, y por supuesto, estamos directamente con el pueblo, las misiones, atendiendo a toda esta comunidad. Ok, también acá se encuentra una de las beneficiarias, Marianela, coméntanos, el gobierno nacional hace justicia social con ustedes, ¿cómo te siente? Bueno, muy agradecida que nuestro gobernador se encuentre aquí en este sector, ayudando a la pobreza extrema, prestando el servicio que en verdad necesitamos en este sector, dándole gracias a todos por haberme en este lugar. También acá a mi lado se encuentra el alcalde del municipio Simón Bolívar, Guillermo, coméntanos, este es uno de los municipios donde se están atendiendo a lo que es la pobreza extrema. Sí, bueno, con la fuerza de nuestro comandante eterno de la revolución bolivariana y del pueblo, estamos asumiendo este gran reto que nos ha puesto el presidente Nicolás Maduro en el estado de Enzuatí y en el municipio Simón Bolívar. En este momento seis, estamos instalando seis bases de patrulla en el municipio Simón Bolívar y bueno, a dos años de la última visita de nuestro comandante eterno, de nuestro presidente Hugo Chávez al estado de Enzuatí y al municipio Simón Bolívar, estamos hoy cumpliendo con su legado, trabajando en esta tarea que nos ha puesto la revolución bolivariana. Ok, también aquí se encuentra Ismenia Aray, que ella es una de las unidades de batalla de Bolívar Chávez. Coméntanos esta instalación de las bases de misiones acá en la comunidad de Cruz Verde. Bueno, le damos la bienvenida en esta hora al ciudadano gobernador Aristóbulo Isturi, al alcalde joven Guillermo Martínez y a nuestra presidenta de Madres del Barrio. Aquí nos encontramos en este momento en el sector de Cruz Verde, donde convergen dos unidades de batalla. José Antonio Páez con 3.356 electores, Quintina Meneses con 716 electores, para un total de 4.072 electores. Donde aquí también tenemos camaradas que salen a votar fuera de la comunidad, pero la cantidad exacta no la tenemos. Las misiones llegaron hoy aquí a la comunidad de Cruz Verde y como ustedes ven, todos los vecinos, estamos aquí contentos porque también aquí nos encontramos una comuna en construcción que en este momento vamos a pasarla a la camarada Nelly. Ok, acá se encuentra Nelly Vera, vocera del Consejo Comunal de Economía Popular. El Libertador. Bueno, gobernador, le doy las gracias por habernos visitado, a mi alcalde también, a mi muchachito aquí, por haber estado aquí, nosotros de acá, nosotros tenemos, formamos aquí los tres consejos comunales que están acá haciendo este trabajo junto a la gente que mandaron, que llegaron, son el Libertador, Valle Verde, el sector 5. En el censo que se hizo, acá contamos con 70 personas analfabetas, 1.031 familias, 166 familias en pobreza extrema, 32 con discapacidad y 18 adolescentes en estado de embarazo.